Ya llegó mi son Mi son, ya llegó mi son Con el ritmo de mi son Se baila con sabrosura Moviendo bien la cintura Cuando baila mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Con el ritmo de mi son Todo el mundo se aborota La gente se vuelve loca Cuando baila mi son Mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son moncuno Mi son moruno Pa' vacilarlo como ninguno varón Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Mi son Ya llegó mi son Música Ya llegó mi son, mi son Música Ya llegó mi son, mi son Ya llego mizón, mizón Ya llego mizón, mizón Ya llego mizón, mizón Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Si anoche cuando te la llevaste, no me la traigas por la mañana varón Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Ya llegó mi son, mi son Agarra ahora que estoy dulzón, vacila negra mi rico son, ay mi son Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Ya llegó mi son, mi son, ya llegó mi son Ya llegó mi son, ya llegó mi son